Hola, hola, muy buenos días a los amigos oyentes de Abrancanch. Un gustazo... ...40M, los que nos siguen en Facebook Live, por la página de Facebook Radio Santiago 540M, a través de la transmisión en vivo que hacemos precisamente de la programación deportiva de Abrancanch. Ya estamos también por el día 540M y por la página web oficial www.radiosantiago.com.es. Bueno, el agradecimiento notable a la gente que nos escucha, el abrazo para Miguel Ángel Vallejo que nos acompaña en esta oportunidad. Miguel, bienvenido a Abrancanch, en el cotejo, y eso me parece que refleja la superioridad del equipo ecuatoriano, no solamente en rendimiento, sino también en resultado, a través de lo que significan los goles, ¿no? Con jugadores como, por ejemplo, Juan Luis Anangonó, que recordemos, marcó a los 19 minutos, recordar Fernando Gaibor al minuto 73 y Jacón Murillo al minuto 94 para la tri. Mientras que Mitchell, a los 40 minutos, había puesto el empate transitorio para la selección de Trinidad y Tobago. ¿Cómo lo viste de tu perspectiva, mi estimado Miguel? Este partido de Ecuador, partido comprobatorio, podemos decir que esta es la selección, diría el equipo C, porque el equipo A, recordemos que no se pudo jugar porque no hay fecha FIFA, la mayoría de los jugadores están en Europa, otros están en México, y no se pudo jugar con los jugadores titulares, esto es un microciclo, hubo un tema comprobatorio para Gustavo Quintero. Recordemos que estos microciclos no se daban tanto, los últimos microciclos que se dieron así, en abundancia, fue en la época del Bolillo Gómez, en la cual los jugadores de Ecuador, la mayoría, estaban aquí en el país, salvo a Aleja Inaga, a Jaime Iván Cavier y a Agustín Delgado, que estaban en el exterior, y esta vez se le dio al técnico Gustavo Quintero, creo que es el tercer partido consecutivo que juega Gustavo Quintero en el Capuel, creo que le gusta, o es un capricho, también puede decir, por ahí los aficionados de la prensa que les gusta jugar en el Capuel, que juega en el Capuel, recordemos que había jugado con Honduras, el otro día había jugado creo que con Panamá, ya jugado varios partidos en el Capuel Gustavo Quintero, y la gente aprovechó por ir a ver la selección, recordemos que había precios módicos, precios muy accesibles, precios muy baratos, como dice el pueblo, y por eso la gente asistió el día de ayer, y donde calculo unas 20.000, 25.000 personas, no se esperaba eso, yo pensaba que iba a ir alrededor de 5.000, máximo de 10.000 personas, porque el partido no era de tanta expectativa, más era por el rival, y porque la selección de Ecuador no venía bien, de capa caída. Exactamente, la selección ecuatoriana, a ver, dentro del desenvolvimiento, ¿qué jugadores podríamos resaltar? A ver, por ejemplo, yo creo que la presencia de Nangonó es interesante, como lo había mencionado con anterioridad, porque no solamente marca goles, sino que también, tras el mal momento que en la actualidad vive, Felipe Caicedo, creo que se debe tomar en cuenta a este jugador. Juan Luis Nangonó, como delantero central, es verdad, se hablaban otras oportunidades de Sifuente, o se hablaban otras oportunidades de jugadores como la Tuy Cordoñez, que deberían ser considerados también por Quinteros, pero en esta oportunidad Nangonó, y Nangonó creo que ayer lo hablábamos, Ecuador siempre, históricamente, ha tenido falencias para convertir las situaciones de gol que generan cantidades en un mismo partido. Por ejemplo, hemos tenido grandes goleadores en el fútbol ecuatoriano, en caso del Tanque Hurtado, el Team Delgado, últimamente, ¿no? Recientemente, también Caicedo, hablando del prototipo de 9, Carlos Tenorio, por ejemplo, el demoledor. Pero yo hablo de jugadores así, espigados, que sepan pivotear, que sepan arremeter contra las defensas contrarias y que tengan buen sentido de ubicación, y que sobre todo, Miguel, tengan gol, porque Ecuador necesita gol. Hemos percatado, o nos hemos percatado, mejor dicho, de que la selección ecuatoriana genera, tiene jugadores para generar fútbol, pero tiene que capitalizar sus ideas, y sobre todo ante Brasil, por ahí se te van a presentar una o dos claras, y Ecuador las tiene que invocar si quiere tratar de pescar algo para ir al Mundial. Claro, y de tal manera, sobre todo, Ecuador estaba acostumbrado a esos 9 netos, tipo Felipe Caicedo, que en estos momentos está jugando para la selección, y también recordemos que en este mercado de fichajes allá en Europa, fue fichado por Alasio de Italia, Felipe Caicedo por primera vez va a jugar en la Liga Italiana, recordemos que ya estaba en la Liga Suiza, en la Liga Española, sí, claro. Importante dato que mencionas. El día antes de ayer, entre antes de ayer y ayer, se oficializó la contratación de Felipe Caicedo a la Lazio de Italia, que es uno de los equipos más populares en Italia, recordemos que la Lazio es de Roma, es el segundo equipo más popular en la ciudad de Roma, que es el clásico con la Roma. ¿Y cuántos delanteros importantes no han pasado por ahí, Miguel? En el caso, a ver, en los años 90, década del 2000, Salas, Crespo, Cristian Vieri, últimamente Miroslav Klose, el alemán, que es el máximo goleador de todos los mundiales, superando a Ronaldo de Brasileño, por ejemplo. Claro, recuerdo también a un argentino que se llamaba Cristian Cruz, el jardinero, uno casi de dos metros. Claro, que era suplente de Crespo en el 2006, en Alemania. Claro, recuerdo exactamente. Lo llevó Peckerman. Sí, sí, recuerdo. Es muy importante tener un delantero, un 9 neto, o un 9 que abra espacio, que la baje, que pivotee, con ese biotipo de Felipe Caicedo, como mencionaba Francisco, con delanteros anteriores, que eran muy potentes, en el caso del Tancurtado, el caso más atrás, en los 80, el Lupo Quiñones. Es muy importante, por el bodecuer, por lo general, ya que Ecuador en estas últimas décadas ha diseñado lo que es el juego colombiano, que es el juego por las bandas y centros, y pegan un buen centro, y el delantero trata de cabecear, o trata de meterla de cualquier manera. Y es muy importante, recordemos que el equipo de Ecuador, ayer alineó con Esteban Trier en el arco, en la lateral izquierda, Cruz, el jugador de River de Ecuador, estuvo también con Aymar en la defensa, León, el de Independiente del Valle, también en la zona derecha, de lateral derecho, estuvo el jugador de Barcelona, Pedro Pablo Velasco, en el mediocampo, estuvo Gaibor, de contención, junto a Pedro Quiñones, por el sector izquierdo, estuvo Ayrton Preciado, el jugador del MLE, por el sector derecho, estuvo Eric Castillo, y Cortés, el del Delfín, y junto a la lantera, con Juan Luis Hernán, o no, de jugar en la Liga de Quito, ese fue el once, que paró Gustavo Quintero, el día de ayer, y en el segundo tiempo, que el cambio más importante, fue de todos, el de Matías Boyola, porque Matías Boyola, entró y comenzó a tocar, comenzó a dar pases laterales, y comenzó a filtrar el balón, y ahí se vio, que mejoró Ecuador, el día, la noche de ayer. Totalmente de acuerdo, Miguel, y ahí estabas mencionando, la alineación completa de Ecuador, oportuno el dato, vamos a estar hablando, jugador por jugador, de la selección ecuatoriana, después de la pausa, por el DL 540M, y seguiremos, la transmisión en vivo, a través de Facebook Live, a través de la página oficial, de Radio Santiago 540M, ya regresamos, una pausa por el DL 540M, y seguiremos a través, de Facebook Live, enviándole los saludos, a las personas, que se manifiestan en vivo, a través de la transmisión, que estamos realizando en directo, ya regresamos, bien, en estos momentos, para los amigos, que nos siguen por Facebook Live, agradecerles la sintonía, y vamos a proceder, con nuestro compañero, Miguel Ángel Vallejo, para que mande saludos, a las personas, que están siguiendo el programa, a través de los likes, a través de los comentarios, que ustedes puedan hacer, o a través de compartir, la transmisión en vivo, en directo, a través de Facebook, por la página oficial, de Radio Santiago 540M, agradecimiento notable, y después, seguiremos comentando, acerca de la selección ecuatoriana, estimado Miguel, claro, seguimos, recordemos que, aparte de Facebook Live, nos pueden seguir, en nuestras siguientes redes sociales, que es, arroba, Radio Santiago, EC, por Twitter, nos pueden también, escribir, por un medio de WhatsApp, nuestro número de teléfono, es 096-717-57561, y al Instagram, arroba, Radio Santiago, EC, y también, escuchar por la página web, por el Real Audio, por www.radiosantiago.com, y como estamos en este momento, por Facebook Live. Bien, y también, antes de que sigas con los saludos, y con la mención para la gente, que nos está siguiendo a través de Facebook Live, quiero indicar, que vamos a estar, como siempre, ¿no? infaltable, la agenda de Barcelona oficial, la vamos a estar regalando, el día de hoy, a la gente que, se ve interesada, ya hay mucha gente, que se ha llevado esta agenda oficial, y queremos reiterar, nuestro agradecimiento, a las personas que siguen, precisamente el programa, y que han tenido la oportunidad, de llevarse la agenda oficial, de Barcelona, producto oficial, del cuadro canario, y que por supuesto, muchos están a la expectativa, todavía de querer ganársela, la agenda oficial, de Barcelona Sporting Club, así que la pregunta, que vamos a hacer, en estos momentos, en vivo, por Facebook Live, a las personas, que nos están siguiendo, es precisamente, ¿cuál es el próximo rival, de Barcelona, en campeonato ecuatoriano? ¿Cuál es el próximo rival, de Barcelona, en campeonato ecuatoriano, propiamente, el día domingo? Con que pongan, en la bandeja de comentario, lo que significa, básicamente, la respuesta, o el nombre, del equipo rival, de Barcelona, se podrán llevar, inmediatamente, la agenda, del equipo canario, ya sea, por bandeja de comentario, o llamando, al 239 95 42, ahora sí Miguel. Sí, seguimos con los mensajes, la gente, que está conectada, por Facebook Live, y nos dan, muchos me gustos, muchos comentarios, y se, sobre todo, se prenden, con lo que es, la sintonía, de Abraham Cancha, a través de Radio Santiago, saludos especiales, para Alison Bautista, para Jonathan, Anteo Mosquera, que siempre nos escucha, para William Ortiz, Adolfo Lema, para la señorita, Natalia Mercedes Quiñones Navarrete, Pamela Ibarra, y Marco López, esas son las personas, que están pendientes, de Radio Santiago, y que se han reportado, en sintonía, hasta el momento de hoy, 9 con 21 minutos, perfecto, encantados, de que estén, en sintonía, en la programación deportiva, de Abraham Cancha, y por supuesto, sigan comentando, sigan, siguiendo la transmisión, continúen con la transmisión, mejor dicho, de lo que significa, este programa deportivo, de Abraham Cancha, ahora sí, Miguel, comentando para la gente, que nos sigue por Facebook Live, y después lo vamos a seguir, por el día, y cuando regresemos, en la pausa, hay que tomar en consideración, que Ecuador es un equipo, que hoy por hoy, con Quinteros, maneja mucho la pelota desde atrás, le gusta tener, la tenencia del balón, y tocar hacia las bandas, como tú bien lo decías, la amplitud por las bandas, creo que es el secreto de Ecuador, claro, sobre todo, el día de ayer, se vio, como puntos altos, en la zona defensiva, estuvo el tema, de Darío Aymar, que recordemos, Darío Aymar, estos últimos años, 2016 y 2017, con Barcelona, lo que lleva la mitad del año, ahora es un jugador, defensivamente, muy seguro, y a la vez, lo vemos, en este último partido, que sabe salir jugando, que eso es una virtud, de Darío Aymar, vemos que sabe salir jugando, lo que vamos a seguir, con la señal, por radio. 9 de la mañana, con 22 minutos, y nos integramos también, a la señal, porque hay 540M, estábamos en la pausa, en el programa deportivo, de Abrancanchi, y estábamos comentando, para la gente, que nos sigue por Facebook Live, con Miguel Ángel Vallejo, un tema de los defensores. El caso de Darío Aymar, que estaba comentando, que es un jugador, que en el Barcelona, se está acostumbrando, a salir con el balón limpio, dar a los laterales, dar al volante 5, y si tiene una opción, de pegar un pelotazo bueno, un pelotazo, a las espaldas, de los defensas rivales, él sabe cómo, cómo enviarla, se está acostumbrando a eso, recordemos que, Darío Aymar, vino de Liga de Loja, en Barcelona, fue campeón, el año pasado, y ha ganado una experiencia tremenda. y sobre todo, que es muy joven, apenas tiene 22 años, este jugador, Darío Aymar, que es... O sea, tiene para rato, Darío Aymar, y en la selección, podría ser más adelante, uno de los caudillos, sin exagerar, lo estoy diciendo, lo de Darío Aymar, lo que tú señalas, es muy importante, en ese sentido, porque, es un jugador, que tiene proyección, que tiene titularidad, en Barcelona, y que hoy por hoy, está viviendo, un presente futbolístico, seguramente envidiable, para muchos jugadores, lo de Darío Aymar, y aparte, ¿por qué no pensar, como lo hablábamos el día de ayer, con Juan Freire, y con Danilo Espinosa, de los Monteros, que teníamos la oportunidad, de hacer programa con ellos, el día de ayer, ¿por qué no pensar, en que la selección ecuatoriana, puede utilizar a Riega y Aymar, como defensas centrales, ya que se conocen en Barcelona? Claro, sí, sería muy factible, este, hay que también, este, mencionar, y acotar, lo muy bueno, que estuvo, la defensa de Ecuador, aunque, en esa pelota parada, en la cual, teniendo el tobado, convierte, se perdió la marca, por parte de los centrales, y recordemos, que, esta no es la selección titular, esta defensa, recién se encuentra, primera vez que juegan juntos, en el caso de Darío Aymar, con Fernando León, el chico de Independiente del Valle, que también, se lo ve que tiene muy buen potencial, porque, además, es joven, este jugador, este defensor central, y, lateral derecho, Pedro Pablo Velasco, que, nunca había jugado un partido, con la selección de titular, ha estado, en las convocatorias de Gustavo Vitero, pero nunca ha debutado como titular, y también, el caso de Cristian Cruz, que creo, que es la primera vez, que lo convocan, al jugador de River Ecuador, y encima, va a titular, fue titular la noche de ayer, es la primera vez, que juega esta defensa, el primero se conoce, y para ser la primera vez, y ser, la mayoría de esta defensa, no pasa de 25 años, porque son jugadores muy jóvenes, eso es lo bueno, fue, aceptablemente, se está encontrando el recambio, Miguel, para jugadores que, a lo mejor, son de más experiencia, pero que no tienen actividad, en sus clubes, el caso Arturo Mina, que estaba buscando equipo, después de que Gallardo, le dijo que en River, no lo iba a tomar en cuenta, el caso también, de otros gores importantes, como Kunti Caicedo, que en Cruzeiro, perdió espacio, en la titularidad, y por eso se viene a Barcelona, para tener minutos, para tener ritmo de competencia, y para tratar de pelear un puesto de titular, ahora, más adelante, vamos a estar hablando de Barcelona, pero yo creo que, entre Aymar y Arriaga, debería estar la defensa titular, de la selección, para más adelante, en el partido contra Brasil, salvo que tengan algún problema físico, alguna molestia, en cuanto a lesiones, para mí, la mejor defensa del campeonato, es la de Barcelona, para mí, lo mejor, de la defensa personal, son los laterales, y Darío Aymar, a Arriaga, quizás le falte un poquito más, que coja más experiencia, y recordemos que, recién este año, es titular, ya que el año pasado, recordemos que estaba, el jugador, la musa Ordóñez, claro, la cual, tuvo un muy buen año, y eso le bastó, para irse a Alemania, que ahorita está en la liga alemana, recordemos que Darío Aymar, es el punto más fuerte, de la defensa central, y ahí Barcelona, ni más que se diga, tiene los mejores laterales derechos, del Ecuador, y Neida, que es un lateral, muy bueno, un lateral muy rápido, un lateral muy técnico, el caso de Pedro Pablo Velasco, que tiene una potencia, envidiable, al momento, de pegar un centro, al momento de pegar un pique, o al momento, si tiene la posibilidad, de pegar al arco, él lo hace, y ha marcado ya varios goles, con Barcelona, y el día de ayer, le fue, aceptablemente, al lateral derecho, del Barcelona, Pedro Pablo Velasco, y se ve, que es una defensa joven, eso es lo importante, y recordemos, el partido de ayer, que estuve, estuve, tuve el honor, de estar en el estadio, y vi, un partido, una defensa, muy aceptable, diría yo, y también, con un arquero de experiencia, que es el titular, de la selección, eso fue, un respaldo, para el bloque, ofensivo, de Ecuador, no tengo dudas, y eso que manifiestas, del bloque defensivo, es muy importante, porque Brasil, es verdad, falta todavía, para el partido, no quiero entrar, a un análisis previo, del partido, porque aún faltan, algunos días, para jugar, contra la selección, brasileña, en territorio, agro y verde, por parte de Ecuador, pero lo que si creo, es que la selección, ecuatoriana, tiene que ir, haciendo un bosquejo, del equipo, titular, con quinteros, y en estos partidos, se sacan, muchas conclusiones, porque, a ver, yo digo, tengo jugadores, extranjeros, no están todos, jugando en sus equipos, cierto, si tienen continuidad, pero, si yo veo, que en el fútbol, ecuatoriano, hay elementos, que están teniendo, continuidad constante, en sus clubes, y que tienen, un buen momento, futbolístico, porque aferrarme, solamente, a los extranjeros, porque aferrarme, solamente, a los Ener Valencia, a los Montero, o a los Felipe Caicedo, o a los jugadores, como es el caso, de Fidel Martínez, porque aferrarme, solamente, a esos, sabiendo, de que hay otros jugadores, importantes, en el medio local, como Juan Luis Anangono, como es el caso, de Erick Castillo, como es el caso, de Cifuente, también, que es otro jugador, importante, que ha sido probado, y ahí me ayudabas, con ese nombre, también, de ese jugador, que ha estado, siendo parte, de la Universidad Católica, entonces, estamos hablando, de jugadores, que podrían ser alternativa, suficiente, para que el técnico, haga, un abanico, de posibilidades, y diga, acá voy a elegir, mi delantero titular, mi referente, para que sea, el goleador de la selección, porque hoy por hoy, Caicedo, no está atravesando, un buen momento, ni siquiera ha tenido fútbol, en los últimos partidos, con el español, y como tú bien lo destacabas, dando la noticia oportuna, Miguel, está ahora, para el lazo de Italia, Felipe Caicedo. Claro, sí, de todos estos últimos años, que Felipe Caicedo, está en Europa, este ha sido, el más bajo, para la prensa, para los aficionados, que siguen, los siguen, a Felipe Caicedo, y a la selección, ecuatoriana, este ha sido el año, la temporada, más baja de Felipe Caicedo, tanto así, de que el español, quiso prestarlo, porque recordemos, que el dueño del pase, es el español de España, y le salió, la opción de lazo de Italia, recordemos que iba a ir, a otro equipo, de otro equipo, en la liga española, no recuerdo ahorita el nombre, pero, Felipe Caicedo, se ve que tiene un buen empresario, que lo puso, en el lazo de Italia, este, lo que quería comentar, era sobre, el medio campo, el medio campo, lo más alto, del medio campo, para mí fue, casi todos los 90 minutos, fue Fernando Gaibor, Fernando Gaibor, se vio que tocó, muy buena pelota, y es un crack, es un crack, tiene un buen manejo de balón, y además, estaba, prácticamente en su casa, en el estadio York, fue muy ovacionado, la noche de ayer, Fernando Gaibor, fue el punto más alto, del medio campo, y sobre todo, cuando en el segundo tiempo, técnico Quinteros, introdujo, en el once, a Matías Ollola, ahí fue que, mejoró la selección, se juntó con, Fernando Gaibor, recordemos que Fernando Gaibor, y Matías Ollola, son jugadores, muy técnicos, son jugadores, que saben meter pases, diagonales, que te pueden meter, un buen callejón, y aprovechó, o sea, no solamente recuperan, la pelota, Ollola y Pedro Quiñones, sino que también, tienen la posibilidad, más adelante, de tocar la pelota, proyectarse, en la ofensiva, y es una manera, de empezar a elaborar juego, eso es lo que a mí me gusta, de los elementos, que convoca Quinteros, en cierta medida, en el sector medular, que son volantes, que aparte de recuperar, no son el típico volante, tapón, que solamente recupera, y marca, sino que también, tienen la oportunidad, generalmente, de tocar la pelota, hacia adelante, y, ser más verticales, yo siempre he sido, de la idea, de que Ecuador a veces, en los partidos, de eliminatorias, contra Colombia, partido de eliminatoria, contra la selección de, a ver, repasemos, contra la selección de Paraguay, en los dos últimos partidos, la selección ecuatoriana, lateralizaba demasiado el juego, y no era un equipo, muy vertical, o sea, era un equipo, que hacía muchos toques, para los costados, tenía la pelota, pero no avanzaba, no dominaba, territorialmente al rival, y esas son las falencias, que Ecuador ha mostrado, en los últimos partidos. No había un jugador, que mete un callejón, vea la posibilidad, de que, un delantero, se desmarque, y le gane la espalda, a defensa central, adversario, no había un jugador así, y recordemos, que Ecuador está acostumbrado, a jugar por las bandas, ya que, lo más fuerte, de Ecuador son las bandas, tanto con Antonio Valencia, por derecha, y anteriormente, Jefferson Montero, aunque Jefferson Montero, ya ha bajado mucho su nivel, en estos últimos años, eliminatorios. Sí, vamos a hacer la pausa, por el día 540M, y por la web oficial, www.radiosantiago.com.es, nos quedamos por Facebook Live, vamos a seguir enviando saludos, a las personas, que se hacen presentes, en la transmisión en vivo, a través de Radio Santiago 540M, ya regresamos, por nuestro dial, hacemos la pausa, y enseguida regresamos. Bien, nuevamente, reiterar el agradecimiento, de la gente, que nos sigue por Facebook, en estos momentos, mi compañero, Miguel Ángel Vallejo Mariscal, va a reiterar, precisamente, los saludos, para las personas, que se han pronunciado, a través de los likes, a través de compartir, la transmisión en vivo, y a través de los comentarios, precisamente, en Facebook, nos pueden seguir, como les decía, por la página, Radio Santiago 540M, por el Twitter, arroba Radio Santiago 6, y por el Instagram, arroba Radio Santiago 6, a las personas, que nos están siguiendo, en esta oportunidad, y más adelante, después de los saludos, seguiremos conversando, acerca de Barcelona, ya dejamos de lado, el tema de la selección, y seguiremos conversando, acerca de Barcelona, acerca de MLE, lo que se viene, para los cuadros, del astillero, el fin de semana, a continuación, mi compañero, Miguel Vallejo. Si, seguimos con los saludos, aquí, en Radio Santiago 540 AM, y también, por las redes sociales, saludos, para Jack, el chiquito, que siempre está pendiente, de Radio Santiago, saludos, para Deys Zambrano, Sánchez, que también, siempre está pendiente, de Radio Santiago, que siempre interactúa, en lo que es, las redes sociales, y también, para Jorge Andrés Velasco, que también, siempre está conectado, con las redes sociales, y con el dial 540 AM, de Radio Santiago. Perfecto, reiterarle los saludos, a las personas, que nos están siguiendo, y a todos esos amigos, oyentes, que has mencionado, en esta oportunidad, Miguel, el agradecimiento notable, por estar con nosotros. Ahora sí, hablando de Barcelona, estaba revisando, una posible alineación, del cuadro canario, para enfrentar, al Deportivo Cuenca, precisamente, se habla de que, Alves podría ser titular, como lo fue en el partido anterior, tengo comprendido, ante Fuerza Amarilla, se hablaba, en su momento, de que Alves, por los problemas físicos, que venía arrastrando, con anterioridad, para el partido, con Fuerza Amarilla, a lo mejor, iba a tener dificultades, en el sentido, de ser titular, pero terminó jugando, Alves, ese partido, Barcelona, lo gana 2 por 0, pero me parece, también, de que, en Agüelpan, como lo hemos mencionado, puede ser una alternativa, pero Alves, tiene completamente, ganada la titularidad. Claro, es muy importante, sobre todo, el jugador Jonathan Alves, en estos últimos meses, ha sido el mejor jugador del Barcelona, recordemos, que con Palmeiras, se mandó un partidazo, allá en Copa Libertadores, ya hace varias semanas, esa noche, en Copa Libertadores, de Jonathan Alves, fue fenomenal, el jugador, prácticamente, se tiró, el equipo al hombro, y en los últimos minutos, de tanta persistencia, de tanto, de tanto seguir, buscándola, encontró el gol, aunque un gol, aunque un gol medio, por ahí medio raro, porque, porque, todo el mundo pensaba, era hasta el arquero, pensaba que se viera fuera de ese balón, pero, la tocó una defensa del Palmeiras, y se fue adentro de ese balón. Increíble, cuando el partido estaba para el empate, Miguel. Estaba ya para el empate. O sea, para la gente que nos sigue por Facebook, estamos hablando, de que Barcelona es un equipo, que a veces, está para empatar los partidos, y Alves como goleador, salva a Barcelona en momentos decisivos. Por eso yo decía, que cuando no está Alves, el rendimiento baja considerablemente, a pesar de que, en el último partido, no marcó Alves, sino que marcó Eric Castillo, y también Díaz. Claro, y ya se ha acostumbrado un poco, Barcelona, sí, recordemos, creo que, las primeras fechas, desde la primera etapa, también así mismo, con Independiente del Valle, iba empatando Barcelona, entró Alves en el segundo tiempo, y marcó, que le pegó, fuera del área, con la derecha, y el balón se fue adentro, la seguimos con Católica, también recuerdo, allá en Quito, también Barcelona, ganó 2 a 1, pudo ganar, como igual de Jonathan Alves, recuerdo, y vamos a seguir por... 9 de la mañana, con 35 minutos, estamos ya saliendo de la pausa, por el día 540M, y otra vez, retomamos la programación deportiva, le decíamos a la gente, que nos sigue por Facebook Live, el tema de lo que estabas hablando, precisamente, de jugadores importantes, ¿no? Sí, lo de Jonathan Alves, que estábamos recalcando, de que ha sido, los meses más importantes, Jonathan Alves en el Barcelona, se ha puesto el equipo al hombro, recordemos que, su socio, que siempre hace una jugada, sobre todo el año pasado, que quedaron campeones, que es Damián Díaz, ha venido con un nivel muy bajo, ha venido con un nivel, que el Barcelona, no ha podido aprovechar, de Damián Díaz, recordemos que Damián Díaz, en el último partido, no ha estado fino, y ya recién con fuerza amarilla, marcó un gol, se debió un poco de mejoría, al jugador Damián Díaz, y recordemos que Barcelona, se le fue la primera etapa, con el Delfín, lastimosamente, para los amarillos, pero en esta segunda, en esta segunda etapa, en la primera fecha, no comenzó bien, perdió con el Macaraz, allá en Ambato, perdió con el Macaraz, allá en Ambato 2 a 1, y ya la segunda fecha, con fuerza amarilla, pudo tener sus primeros tres puntos, lo importante de Barcelona, que en esta segunda etapa, se ha reforzado bien, Kutli Caicedo, ya llegó la tarde, y mañana ayer, llegó ya a Guayaquil, para reforzar al equipo canario, y eso, Barcelona gana, un muy buen defensa, Kutli Caicedo, un jugador seleccionado al Ecuador, y que recién viene, siendo vicecampeón de América, con Independiente del Valle, recordemos que el año pasado, fue un jugador muy destacado, Independiente del Valle, incluso marcó en la bombonera, en ese partido histórico, de Independiente del Valle, en la cual, el cuadro de San Golquín, le ganó históricamente, a Boca Juniors, a Allana Bombonera, un jugador muy potente, un jugador muy fuerte, que en el juego aéreo, en el área rival, y en el área contraria, suma bastante, él la va a buscar siempre, en el área rival, y en su propia área, y recordemos que, lo más ideal, es que alinee Barcelona, con Pedro Pablo Velasco, el jugador Darío Imar, que viene siendo titular, desde el año pasado, ahí está la posibilidad, de Kunti Caicedo, o Arriaga, pero, lo más factible, que todos quieren, aficionados, que juegue Kunti Caicedo, la contestación estelar, de esta segunda etapa, y Pineda por izquierda, esa era la defensa ideal, de Barcelona. Ahora, para hacer un paréntesis, en la defensa, y que sigas con los otros sectores, de la cancha, por parte de Barcelona, de acuerdo al once, que está tratando, de colocar al mapa, el partido contra el Deportivo Cuenca, ese partido, que Barcelona, lógicamente, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, tiene que salir a ganar, como es obvio, que no puede dejar, que se escapen puntos, porque tienen que recuperar, los puntos perdidos, contra Macaray, en la primera jornada, y aparte, tomar en cuenta, de que Barcelona, hablamos de Kunti Caicedo, y yo creo que ese jugador, tiene que ganarse la titularidad, porque el momento, que vive Arriaga, y que vive Darío Aymar, es la verdad, un momento, no digo, notable, no digo notable, en el sentido de que, a lo mejor son super dotados, futbolísticamente, no digo eso, pero si están atravesando, un buen momento, Aymar y Arriaga, entonces, me parece, que estos jugadores, tienen que, seguir con ese accionar, de generar competencia, para que la calidad, mejore en el equipo, y generar competencia, me refiero, con que Kunti Caicedo, va a estar pisando atrás, y al más mínimo descuido, de Arriaga o Aymar, uno de los dos, seguramente, perderá la titularidad, o a lo mejor, se mantienen, y Kunti Caicedo, tendrá que redoblar esfuerzos, para ser titular, nuevamente, claro, eso es, lo más indicado, Arriaga, recordemos, que va a ser difícil, que suelte la titularidad, ya que viene haciendo, muy buenos partidos, incluso, él no comenzó, siendo titular, el que comenzó, siendo titular, es el colombiano, Mena, el colombiano Mena, que fue la contratación, la contratación extranjera, por parte del Barcelona, fue bueno, primeros partidos Mena, no se lo vio muy bien, se lo vio inseguro, el único partido bueno, que tuvo, fue allá en La Plata, en la cual marcó, con estudiantes, y de ahí, en ese partido, no ha tenido, un buen partido, recordemos, que hasta, pasó el ridículo, en ese día del partido, con estudiantes de la Rata, aquí en Guayaquil, que Verón, un hombre de 41 años, hizo una bicicleta, y se lo llevó, el ojo botado, contra un hombre de 25 años, que tiene en plena juventud, tremendo, Verón, demostrando todavía, su calidad a los 40 años, increíble, que jugador, y me acuerdo de Verón, en el Manchester United, por ejemplo, o en el Asia, o en el Inter, o en el Parma, tanto, y en la propia selección argentina, Verón era titular indiscutible, con Ortega, y en el propio, también estudiantes de la Plata, que se vino a retirar, y se vino a retirar, y ganó la Libertadores, claro, con la Libertadores, en el 2009, se llegó la Libertadores, este jugador que regresó, este año para el fútbol, solo para la Copa Libertadores, nomás porque era una promesa, que el año pasado, él había hecho, que si estudiantes, clasificaban a Libertadores, él se iba a vestir de corto, y iba a jugar, y jugó, y jugó los dos partidos, con Barcelona, tanto en La Plata, que Barcelona lo mandó 2 a 0, y tanto en Guayaquil, que Barcelona puso un equipo alterno, y Barcelona lo perdió, vergonzosamente, 3 a 0, y en la cual, Mena lució muy mal, en ese partido, totalmente de acuerdo, y desde ahí, perdió la titularidad, antes por lo menos, estaba el recambio, ahora ni siquiera el recambio, es que el técnico se da cuenta, que a ver, un jugador que, vamos a ser sinceros, estaba en la MLS, no es un jugo competitivo, es un jugo donde van, los jugadores retirados, y en Estados Unidos, el fuerte, la gente, en cuanto a deportistas, se refiere a profesionales, no es propiamente el fútbol, no es una liga tan competitiva, a pesar de que hay, profesionales de altísimo nivel, que van allá, a retirarse, caso Andrea Pirlo, caso Lampard, caso David Villa, por ejemplo, jugadores que han ido, caso Henry en su momento, me acuerdo, el Piojo López, en su momento, también, Parros Esqueloto, también, Parros Esqueloto, claro, ha sido varios, la mayoría de jugadores, estrellas, que ya están a punto de retirarse, recordemos que van, a la MLS, a la Major League Soccer, y eso fue lo que pasó con Mena, desde ese partido, con estudiantes, la verdad es que pasó el ridículo, con Verón, que perdió la confianza, el técnico Almada, y desde ahí, ya no incluyen, el once ideal, hasta que apareció en el banco, y ya ni siquiera, aparece en el banco, no es ni convocado, el jugador Mena, poco a poco, se está, saliendo del Barcelona, el jugador Mena, no siempre las dirigencias, van a acertar en los extranjeros, y está demostrado, en ML pasa con Ramos, claro, también, en ML pasa con Ramos, con el peruano, que es de selección peruana, pero igual así, no da con pie bola, en el campeonato nacional, y recordemos que Barcelona, en esa parte defensiva, yo la veo muy bien, en la parte defensiva, con la incorporación, de Junti Caicedo, el ex jugador, de Independiente del Valle, y de Cruzeiro, la veo muy bien, en la incorporación, y también, lo más importante, también fue la renovación, de Marcos Caicedo, eso es importante, que le dio el visto bueno, a Almada, y también le dio el visto bueno, a la dirigencia, e hizo todo lo posible, por retenerlo, a este jugador, compró el pase, Barcelona, recordemos que, este jugador, Marcos Caicedo, gana mucho dinero, allá en México, y también costaba mucho, lo que es el pase, y Barcelona hizo todo el esfuerzo posible, para que se quede Marcos Caicedo, que sobre todo, en la Copa Libertadores, ha rendido, en el Campeonato Nacional, también, y es un, buen aliciente, para el líder, de los del jugador. Sin duda, a ver, lo de Marcos Caicedo, un tema que, lo está tocando Miguel, en esta oportunidad, es un jugador que, no digo, es indispensable, porque a lo mejor, los técnicos, no han de considerar, que tienen jugadores, indispensables, en las plantillas, pero yo si creo, que hay jugadores, que sobresalen más que otros, en un equipo, hay jugadores, que son más figuras, que otros en un equipo, aunque digan, que la verdadera figura, es el equipo, que el equipo, es lo que tiene que sobresalir, colectivamente, eso es cierto también, pero hay jugadores, que marcan diferencias, en momentos decisivos, en momentos importantes, y me he percatado, de que el caso, de Marcos Caicedo, cuando se conecta, correctamente, con Jonathan Alves, en cancha, y empieza esa sincronización, y empieza, a mover espacios, por la banda izquierda, Alves, tratando de ubicarse, correctamente, con la movilidad que tiene, porque la diferencia, que tiene con Agüelpán, es que Alves, no es tan estático, Alves puede tirarse, unos metros más atrás, para ser volante, es tipo, a ver, guardando las distancias, en la comparación, no quiero exagerar, en el comentario, pero le veo, ciertas cualidades, parecidas, no digo exactas, porque sería exagerar, en el comentario, a Thierry Henry, por ejemplo, o sea, en el sentido, de la característica, no digo del nivel, no estoy comparando, el nivel futbolístico, porque sería exagerado, comparar a Alves, con Thierry Henry, en el nivel futbolístico, pero lo que si comparo, es cierta característica, en el sentido, de que, se tira metros más atrás, llega con la pelota, dominada al área, y puede sorprender, en cualquier momento, y con Marcos Caicedo ahí, me parece que, ante el Deportivo Buenca, Barcelona, tiene que ganar, ese partido, por obligación, porque, ¿qué pasa si gana el Delfín? Hace nueve, Barcelona se queda con tres, empieza nuevamente, a complicarse la cosa, todo por haber empezado, perdiendo contra Macará, que es un partido, que no tenía que haberlo perdido, Claro, es importante, lo que acotas de Jonathan Alves, es un jugador muy rápido, un jugador muy técnico, que cuando tiene oportunidad, de pegarle de afuera, lo hace, y es muy importante, para el Barcelona, tener, recordemos que, a principio del año, estuvo a punto, de ser vendido, Jonathan Alves, al fútbol mexicano, pero Barcelona, lo retuvo, y eso fue, para mí, la mejor contratación, de Barcelona, lo de Jonathan Alves, y recordemos, que el Barcelona, como tú decías, tiene que asegurar, esos tres puntos, allá en Cuenca, o si no, se le va a hacer, muy difícil después, y sobre todo, que, ya en el mes de agosto, se le viene la Copa, Libertadores, y va a tener, que de ley, en uno, en uno, que otro partido, poner, jugadores alternos, en el campeonato nacional, porque, Barcelona va con toda la Copa, Libertadores, ahí se le va a hacer difícil, por eso, mientras, esté libre, Barcelona, no tenga que jugar, Copa Libertadores, Barcelona tiene que aprovechar, y ganar esos puntos, cuando le toque, los partidos, en la cual, no esté cerca, de Copa Libertadores, correcto, totalmente de acuerdo, cuando no esté cerca, de Copa Libertadores, en cuanto al sentido, del calendario, obviamente, de la agenda del partido, Barcelona tiene que darle, el todo por el todo, a la segunda etapa, no es que, puede venir la excusa, como vino en su momento, de Almada, que fue cuestionada, a nivel nacional, de que, estamos pensando, solamente, en Copa Libertadores, ya cuando había perdido, la primera etapa, por responsabilidad, propiamente, del técnico, también, cuando lo banqueó, Alves, en el partido, contra Delfín, claro, banqueó a Alves, banqueó a Damián Díaz, eso lo recordamos, plenamente, es verdad, ya pasó, en su momento, lo habíamos hablado, lo habíamos cuestionado, también, así como hemos resaltado, los buenos partidos, que también ha hecho, el equipo de Almada, y la labor del técnico, no es, algo en contra del entrenador, es propiamente, resaltar las virtudes, y errores, en el camino, de un equipo, que tiene que demostrar, en esta carrera, de resistencia, que verdaderamente, está hecho, para disputarle la etapa, al Delfín, yo creo que, el Delfín, si gana, el fin de semana, y Barcelona no gana el Cuenca, las cosas, ya de arranque, van a empezar a complicarse, aunque faltan muchísimas jornadas, todavía en la segunda etapa, porque recién está empezada, pero yo creo que, esa clase de situaciones, no se puede empezar a dar, en cuanto a ventaja, por parte de Barcelona, del cuadro del Delfín, Barcelona tiene que ir a Cuenca, a ganar, a sacar, los tres puntos, a buscar el resultado, porque el empate, no sirve, yo insisto, no sirve, ¿por qué? Porque Delfín, si gana, le sacaría igual, a ver, le sacaría cinco puntos igual, porque Barcelona haría cuatro, se empata, y Delfín haría nueve, le sacaría cinco puntos, el cuadro manavita, a Barcelona. Claro, por eso lo más factible, es que Barcelona saque los tres puntos, recordemos que el Delfín, empezó con pie derecho, ganó el primer partido, ganó el segundo partido, tiene seis puntos, el Delfín, y recordemos que esta segunda etapa va a ser muy peleada, Delfín sigue con su mejor nivel, el equipo de Melec, recordemos que siempre va a pelear todas las etapas, siempre, por lo general, Melec en los últimos años ha quedado primero y segundo lugar, vamos a los comerciales, ya venimos, nos quedamos a través de Facebook Live, vamos con los comerciales a través del 540 AM. Bien, son las nueve de la mañana con 48 minutos, el agradecimiento Miguel, porque nos vas a ayudar en estas oportunidades, con lo que significa los saludos para la gente que nos sigue por Facebook Live, un agradecimiento notable a las personas que nos siguen por Facebook, y que están viendo la transmisión en vivo, en directo que hacemos del programa Brancancha, recordar que la agenda oficial de Barcelona la tenemos, y se pueden llevar la agenda oficial de Barcelona, solamente resaltando la respuesta en relación a esta pregunta que vamos a hacer, ¿cuál es el próximo rival de Barcelona en el campeonato nacional? Muy fácil, ya durante el programa lo hemos mencionado, y si han estado atentos, lógicamente tendrán la oportunidad de llevarse la agenda de Barcelona. Miguel. Claro, muy fácil la pregunta, y sobre todo prácticamente, o también pueden llamar al 299542 a la cabina, y contestar a la trivia, ya que se van a llevar una muy linda agenda de Barcelona, Sporting Club, agenda oficial del equipo canario, y sería muy importante. De momento, si tenemos comentarios o likes o compartidos de la transmisión en vivo, sería bueno mencionar a la gente que se está haciendo presente en la transmisión, Miguel. Sí, reiterando el saludo para Alison Bautista, Jonathan Tello Mujera, que se reportan a la sintonía de Radio Santiago 540 AM, para Willen Ortiz, Adolfo Lema, Natalia Mercedes Quiñones, para Pamela Ibarra, Marcos López, ellos son los que están pendientes de sintonizar, abran canchas de 9 a 10 de la mañana, y están pendientes de la sintonía de 540 AM Radio Santiago. Seguimos. Seguimos. Comentando un poco acerca de la alineación, se está hablando de Vanguera, Velasco, Darío Aymar, Arriaga, Beder Caicedo, en la defensa, en el arco y la defensa respectivamente, Osvaldo Minda, Matías Soyola, Eli Estrilla, también Díaz, Marcos Caicedo y Jonathan Alves. O sea, es prácticamente el mismo formato, el mismo esquema, por ahí la inclusión de Marcos Caicedo en lugar de José Ayobí, o de Eric Castillo, que son los que han venido jugando en esa posición últimamente. Claro, y hay que acotar de que lastimosamente todavía no se recupera el lateral izquierdo de Maro Pineda, por eso va a haber Caicedo, todavía también veremos lo que es Mario Pineda, todavía no se recupera totalmente, y también que se ha hecho medio crítico el caso del mediocampista brasileño, ecuatoriano, ya Gabriel Márquez, que ya lleva casi dos meses ya que lleva fuera de la cancha, un mes y medio. Ese es el tema, lo de Marques, no se recupera. Y se habla que no estaría para el partido de Copa Libertadores también, eso sería bueno resaltarlo, porque en el partido contra el Palmeiras se necesita esa clase de jugadores que conozcan el medio brasileño, que tengan la jerarquía, hay que ver si es que a Minda le da la talla para esta clase de partidos, acompañando a Matías Soyola, es verdad, él ha venido jugando, pero hay que ver si es que está en buenas condiciones en ese partido, ¿no? ¿Qué demuestra Valdo Minda? Sí. Bien, nos vamos a unir por el día 540M, seguimos por el día 540M, nueve de la mañana con 51 minutos, Miguel. Sí, lo que estábamos conversando, lo del Barcelona, que lastimosamente todavía no se recuperan dos jugadores fundamentales, tanto en la defensa y en el medio campo, en la defensa lo que involucra al lateral izquierdo, Mario Pineda de muy buen nivel, un lateral que también ha sido seleccionado por Gustavo Quintero, Mario Pineda, lastimosamente todavía no se recupera totalmente, y también el caso que se está haciendo medio crítico del ecuatoriano, brasileño, Gabriel Márquez, que es el sostén del medio campo, junto a Matías Soyola, lastimosamente ya lleva alrededor de mes y medio que no se recupera, ya lleva varios partidos que no ha jugado, y esperemos que para el Copa Libertadores, aunque los reportes por ahí indican que también no va a llevar para el partido de devuelta del Copa Libertadores allá en Brasil. A ver, estábamos hablando a través de la transmisión en vivo por Facebook, la verdad es que Márquez no es un jugador que cuando hace falta sea fácil de reemplazar, lo de Márquez me parece que cuando él no está se siente el vacío, y hay otros jugadores que lo hacen bien, pero no en la misma calidad futbolística que Márquez, caso Minda, caso, por ahí, bueno, Soyola siempre está como recuperador de titulares, el socio de Márquez, pero ahora que no está Márquez se ve un vacío en la mitad de la cancha, yo lo veo como un vacío, no por desmerecer a Minda, que es un jugador que también tiene muy buenas condiciones, pero me parece que hay diferencias, como es obvio, como pasa en el fútbol, diferencias futbolísticas que suelen acontecer en los partidos, y en los equipos, mi estimado Miguel. Sí, eso es muy importante lo que estás haciendo Francisco, es muy importante lo de Gabriel Márquez, ya que es un jugador de otro nivel, de todos los cinco o volante mixto o volante de convención que tiene Barcelona, en el caso de Castillo, en el caso de Osvaldo Minda, en el caso del jugador Richard Calderón. Ese es el otro nombre que me faltaba, Richard Calderón también, que es un jugador que tranquilamente puede también tener oportunidades. En el caso de Matías Loyola, de los cuatro volantes, los dos mejores son Matías Loyola y Gabriel Márquez, para mí y para muchas personas, para mucho lo que es el periodismo y la afición deportiva, porque ya han jugado un año juntos, más de un año ya, en el caso de Matías Loyola y Gabriel Márquez, que se ha consolidado Gabriel Márquez en el medio campo. Recordemos que cuando Gabriel Márquez vino al Ecuador en el año 2015, mitad del 2015 que vino con Hamilton Pereira, que era un jugador cinco que no dio quien con bola aquí en el campeonato, Gabriel Márquez jugaba de defensa, jugó de defensa con el técnico Armada en la segunda parte del 2015, ya la primera parte del 2016, también jugó como defensa, y hasta que el técnico Armada en un partido lo probó como cinco, al lado de Matías Loyola, vio que sí estaba mejor en esa posición, aunque muchos reportes de Uruguay decían que Gabriel Márquez más jugaba en el primer play de Uruguay, que fue su último club ante Barcelona, que él jugaba de cinco, que él mejor jugaba de cinco como defensa, pero tiene Armada la utilizada de central, hasta que jugó de mediocampista al lado de Matías Loyola, le fue muy bien, siguió así muy bien en los siguientes partidos, hasta que se consolidó en la zona medular del Barcelona, y el año pasado fue figura del Barcelona, y este año terminó el primer partido, le fue muy bien en el caso de Gabriel Márquez. Bien, hablando ahora de Melec, en esta parte final que nos toca el programa también, destacando un poco lo del cuadro millonario, ¿cómo ves a Alfredo Arias de cara del partido con Liga de Quito, al cuadro del Melec propiamente? ¿Cómo se ve? A ver, está presionado él, tiene que ganar o sí o sí en el cápula a las cuatro de la tarde el día domingo, porque ya hubo cuestionamientos en el partido anterior, contra el Guayaquil City, el empate con sabor prácticamente a derrota para la gente del Melec. A la gente del Melec sabemos, como equipo grande que es el cuadro millonario, le interesa ganar todos los partidos, porque ellos ven que hay rivales como Barcelona, rival de patio, que está con esa identidad de ganar todos los partidos, con esa propuesta de ganar todos los cotejos, y nos damos cuenta de que el cuadro del Melec también necesita tener ese tipo de jerarquía, mostrar esa jerarquía a sus hinchas, de ir a cualquier cancha, pararse en cualquier estadio del fútbol ecuatoriano, y sacar un buen resultado en cuanto a triunfo se refiere. Ahora, yo sí creo que Melec no está teniendo el buen nivel futbolístico por la forma como plantea el entrenador. Yo creo que Melec sí tiene material para salir adelante, y no pretendo con este comentario tirar a la hinchada del Melec contra el técnico, porque ya la propia hinchada sabe que el Melec ha ido fallando a través de su entrenador, a través de su adiestrador, que es el profesor Alfredo Arias. Pero yo sí creo que Melec tiene que mejorar en el punto de vista netamente ofensivo, en marcar los goles en cuanto a las oportunidades que genera, y la defensa no tenerla tan exparcida, tan desequilibrada en el sector del bloque posterior. Claro, sobre todo este fin de semana, para mí y para la mayoría del público de la Afección Deportiva, es el partido de la fecha, Melec versus Liga de Quito en el Cupwell, a las 16 horas como tú lo decías Francisco, Melec-Liga de Quito en el estadio York Cupwell, va a ser el partido de la fecha, es un partido que tiene mucho morbo, un partido que va a tener bastante aceptación, bastante, para mí es un partido para más de 30.000 personas en el Cupwell, ya que es un muy buen partido para irlo a ver, y domingo a las 4 de la tarde, Melec, recordemos que el técnico Alfredo Arias viene en la cuerda floja, ya el periodismo deportivo lo ataca mucho, sobre todo los aficionados del Melec, los eléctricos también lo atacan mucho, recordemos que la semana pasada vimos en el Chucho Benítez muchos carteles que decían, que hablaban sobre la salida de Arias por parte de los aficionados, mientras el presidente de la MLE Nacín Neme lo retiene, siempre Nacín Neme se ha caracterizado por darle confianza a los técnicos, a los jugadores, nunca él se ha precipitado en hacer que renuncie un técnico, un jugador siempre ha dado confianza a los jugadores y a los técnicos del MLE, recordemos que Alfredo Arias ya lleva 3 etapas perdidas, las 2 del 2016 y la primera del 2017 que la ganó el Delfín, y es muy raro que MLE pierda tantas etapas seguidas. Es que eso es el problema, Miguel, que la hinchada de MLE con Quinteros, con De Felipe, se acostumbró a ganar las etapas, una hinchada que es de un equipo grande, un equipo de tanta jerarquía como el MLE, que merece el respeto en el fútbol ecuatoriano, no solamente a nivel nacional, sino que también tiene que demostrar cosas a nivel internacional para ganarse un respeto fuera de fronteras, en Copa Libertadores, una hinchada tan grande, obviamente le va a exigir a un equipo grande, como es el caso del MLE, ganar las etapas, y MLE estaba acostumbrado a ganar las etapas con Quinteros y con Omar De Felipe, a salir campeón, y el año pasado no fueron campeones, y este año pierden la primera etapa con el técnico Alfredo Arias, y se ve que no hay una mejoría, entonces la gente dice, a ver, este técnico no está funcionando, y no es solamente responsabilidad del técnico, obviamente, porque los jugadores también son los principales protagonistas dentro de un partido, pero yo creo que la forma como plantea el entrenador no saca lo mejor de sus futbolistas, por ahí le pueden ganar el domingo a Liga de Quito, y a lo mejor me tapan la boca los jugadores del MLE o el entrenador del MLE, ganando la Liga de Quito el domingo a las 4 de la tarde, pero yo sí creo que no es cuestión de ganar uno o dos partidos, es cuestión de mantener una regularidad a lo largo de la etapa, eso es lo que me parece. Bien, nos vamos a ir del programa, ya agradeciendo a la gente que nos ha escuchado por el día 540M y por la página web oficial www.radiosantiago.com.es Gracias Miguel, siempre bienvenido en este programa. Claro, muchas gracias por estar, por invitarme, es un honor estar aquí en Abrancancas a través de Radio 540M, lo seguiremos el día de mañana. Seguramente vamos a estar el día de mañana con la información deportiva y el comentario al instante. Gracias a la gente que nos ha seguido por Facebook Live y a todas las personas que han estado pendientes de la programación deportiva. Gracias a todo el país, un gustazo enorme, gracias a Miguel Vallejo. Gracias. Gracias. Gracias.